La presencia de la depresión tropical número 21 provoca la activación inmediata del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, cuyos funcionarios informaron a la población del Caribe nicaragüense que estarán sintiendo vientos considerables y abundante lluvia. La velocidad de los vientos máximos que tiene en este momento es alrededor de 45 a 50 kilómetros por hora, que no son vientos nada despreciables. Considerando que son vientos sostenidos. En lo que resta de esta tarde y durante las primeras horas de la noche va a aproximarse la tierra y estamos esperando entonces que se acerque a un punto cercano al sur de la Laguna de Perlas y sea ahí donde toque tierra. Según el experto, esta abundante lluvia y vientos sostenidos no permitirá la libre navegación y aunque se debilitará con el impacto, traerá lluvias abundantes incluso luego de abandonar el territorio nacional. Ya en aguas del Pacífico lo que va a hacer seguramente es a reforzar la componente del viento del oeste. Esa componente generalmente provoca bastantes lluvias acá hacia la zona del Pacífico. Por su parte, el ministro director del SINAPRETA aseguró que desde que se conoció del fenómeno se le ha dado seguimiento y se han realizado sesiones de trabajo con cada uno de los departamentos del país, principalmente en las dos regiones del Caribe. Hemos revisado con los compañeros por cada lugar, las características del lugar y la forma en que el evento va a ir afectando los niveles de preparativos que se tienen. González llamó a la población organizada a estar atentos a cualquier emergencia y trabajar de forma coordinada con las orientaciones del SINAPRETA. Héctor Calero, TV Noticias.